...de Colinas, en especial al alcalde de don Mario Lavarría, que lo conozco hace más de 15 años. Así que a través de ustedes un gran saludo a don Mario Lavarría y espero que en este trayecto que van hacia Chiloé puedan tener una gran gira. Muchas gracias. Bueno, disculpando un poco de mi tema, para nosotros es muy grato el primer año que hacemos una gira y en nuestro país. ¿Qué mejor que eso? Tenemos la ventaja de poder recorrer a nivel de Sudamérica, todo el trabajo con nuestros chicos. Y bueno, venimos acá a telar con un gran amigo de nuestro alcalde, con lo demás, y mostrar lo que es cultura. Eso es. Así que aquí les dejamos un recuerdo de nuestra parte, que lo manda don Mario Lavarría. Muchas gracias, Gustavo. Bien invitado, Mario, que venga. Ahí está la entrega de reconocimiento.